Buenas tardes, soy Mónica Vidal, directora del Área de Políticas Públicas y Gobernanza Climática en Fundación Ecología y Desarrollo, en ECODES. Antes de nada, me gustaría dar la bienvenida a todas y a todos. En mi nombre, por supuesto, y en nombre de CODES y de la Clean Arctic Alliance, de la cual formamos parte y también muchos de los socios que están hoy por aquí conectados, tanto como espectadores como panelistas. El seminario, el webinar de hoy, se llama El impacto del transporte marítimo en el Ártico. Nos vamos a centrar y vamos a poner el énfasis en dar esa pincelada y marcar esa mirada, esa visión, desde Latinoamérica y España. Por eso también, entre los asistentes, tenemos a muchos representantes de países latinoamericanos. Bienvenidos a todos vosotros. Antes de empezar y dar paso a los ponentes, me gustaría haceros unos pequeños recordatorios en cuanto a logística y organización. Lo primero que comentaros es que estamos grabando el webinar, por lo tanto, todas las presentaciones, todas vuestras aportaciones van a quedar grabadas, las compartiremos, las pondremos en la página web, ese vídeo, por lo tanto, también están a vuestra disposición para que podáis compartirlo con el resto de vuestros compañeros o algunos asistentes que finalmente no hayan podido acudir hoy. Por lo tanto, los espectadores serán los que estén conectados en este momento, pero también los futuros que lo puedan ver a través del canal de YouTube en las próximas semanas. Indicaros el tema del idioma. Este webinar va a tener cuatro participantes, dos de ellos van a hacer la intervención en inglés y los otros dos en castellano. Es por ello que durante el seminario va a haber traducción simultánea para las cuatro intervenciones y lo que tenéis que hacer para escuchar la traducción simultánea es en la parte de abajo de la pantalla, veréis que pone una pestaña que pone español o inglés, tenéis que elegir el idioma en el cual queréis oír todas las intervenciones, ¿de acuerdo? Entonces, si elegís español, oiréis a los ponentes que hablan español con su propia voz y a los que hablan inglés vais a oír a la intérprete por encima de ellos. Y lo mismo al contrario con el inglés, ¿de acuerdo? Entonces, seleccionar el canal adecuado, esa es una recomendación importante. Y luego también a los panelistas, a los participantes, os recuerdo, ¿no? Hay una intérprete que va a estar haciendo vuestra, traduciendo al mismo tiempo que vosotros habláis vuestras intervenciones. Entonces, tenemos en cuenta un poquito eso, hablamos un pelín más despacio, poniendo un poco más de pausas, que a veces yo la primera nos embalamos, ¿no? En estas presentaciones, para que así Violeta, que está haciendo la interpretación del evento, por supuesto, agradecerle su trabajo y que queremos que llegue al final del evento, bueno, con resuello, con respiración, ¿no? Entonces, tener un poquito en cuenta eso y hacer las pausas adecuadas. También recordaros a los participantes, a los panelistas, que tenéis 15 minutos cada uno, ¿vale? Entonces, no nos gustaría alargarnos demasiado de la hora y cuarto, primero por vosotros, panelistas, por los espectadores, que seguro que tenéis también muchas cosas que hacer, pero también justamente por el tema de la interpretación, para que así no se alargue más de lo necesario, ¿vale? Y sin más, no voy a robaros más tiempo, vamos a dar paso a los panelistas. Entonces, antes de presentarla, Mar Gómez, si quieres, puedes ir encendiendo tu cámara, para que así el resto de asistentes te vean. Mar, si estás por ahí. Sí, sí, estoy, lo que pasa es que no me está dejando, me dice que el hospedador detuvo mi cámara. Entonces, creo que me tienes que activar ahora mismo. Eso es. Ya estás, perfecto. Muy bien. Pues entonces, os presento a Mar Gómez. Mar Gómez es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y completó sus estudios con un máster en Meteorología y Geofísica y el doctorado en la Especialidad de Climatología del Mediterráneo. Ha realizado varios cursos de formación en comunicación y presentación en televisión y eventos, así como en periodismo científico. Ha trabajado en importantes medios de comunicación, como Telecinco y Tele Madrid, y actualmente es la responsable del área de Meteorología en la página web eltiempo.es. Muchísimas gracias, Mar, por estar siempre dispuesta a colaborar con nosotros en estos temas. Y ya no te robo más tiempo. Mar nos va a hablar sobre la importancia del deshielo del Ártico y la influencia del cambio climático y del uso de los HCO y carbono negro en la región ártica. Adelante, Mar. Gracias, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para que podáis verlo. Dame un segundo. Ahora mismo. Vale. Bueno, primero agradecer esta invitación. Reitero mi agradecimiento porque es la segunda vez que puedo participar con vosotros. Y la verdad que, aparte de hacerme mucha ilusión, creo que es muy necesario también tener este punto de vista. Como bien has dicho, yo soy física, estoy especializada en meteorología y precisamente voy a hablar de cambio climático y de la importancia del Ártico y del deshielo que se está produciendo allí y que puede verse muy agravado precisamente por el uso del polo óleo pesado y del carbono negro en toda esta región. Bueno, voy a comenzar poniendo un poco de contexto, un poco de situación. Todos sabemos que ahora mismo estamos viviendo una época de calentamiento global. Estamos en cambio climático, un cambio climático antropogénico debido a la acción humana. Sabemos que nuestro planeta ha pasado a lo largo de la historia por muchos cambios climáticos, pero todos se han producido de forma natural y nunca por la acción del hombre. Este cambio climático evidentemente se está dejando sentir de diferentes formas en diferentes regiones del planeta y una de las más afectadas es la región del Ártico, precisamente. El Ártico sabemos que es una región inmensa, ocupa una sexta parte de la superficie terrestre que es aproximadamente unos 15 millones de kilómetros cuadrados. El Ártico tiene una función muy clara y es estabilizar la temperatura del planeta. Nuestras regiones polares actúan como si fueran refrigeradores, estabilizando y equilibrando la temperatura de la Tierra. Pero el Ártico está sufriendo más que otras regiones el calentamiento global. Se está derritiendo al doble de rápido que el resto de las regiones de nuestro planeta y es que en los últimos 30 años hemos perdido aproximadamente tres cuartas partes de su hielo con todo lo que ella conlleva y de lo que luego hablaré. A pesar de esta importancia tan sumamente enorme que es la de estabilizar la temperatura de nuestro planeta, entre otras muchas cosas, no cuenta con ninguna protección legalmente vinculante a nivel internacional. Y esto es algo crucial porque necesitamos protegerlo para poder proteger todo nuestro planeta, como luego veremos a continuación. Aquí en esta imagen lo que podéis ver precisamente es ese ritmo de calentamiento tanto a nivel global como en la región del Ártico. Y aquí se aprecia muy bien que precisamente esta zona se está viendo muy afectada con ese ritmo más del doble de rápido que el resto de las regiones del mundo. Evidentemente, y esto es algo que todos sabemos, el calentamiento global que estamos viviendo es consecuencia de ese aumento de gases de efecto invernadero que comenzaron a aumentar a partir de la revolución industrial. Ahora mismo estamos aproximadamente un grado punto uno por encima de los niveles preindustriales. El acuerdo de París fija no excedernos de 1.5 para finales de siglo. Y es que evidentemente sabemos que las temperaturas van a seguir subiendo en las próximas décadas. Sabemos que el planeta va a seguir calentándose, pero lo que tenemos que hacer es mitigar ese calentamiento. De momento ya estamos viendo algunos de esos efectos. Estamos viendo que están sucediendo cambios en los patrones climáticos. En la región ártica, por ejemplo, esto significa que podemos tener más aire húmedo caliente en la región, más disponibilidad de vapor de agua a la hora de alterar las precipitaciones en esta zona. La temperatura del océano ártico está aumentando. De hecho, es la más alta en los últimos 1.450 años. El hielo se está fundiendo. El IPCC estableció que en los últimos 30 años la extensión del hielo marino ártico ha disminuido aproximadamente al ritmo de unos 12.8, casi 13% por década, medido en el mes de septiembre. Son unos datos, desde luego, que son preocupantes porque una menor disponibilidad de hielo en el ártico significa que se abren más vías para el tránsito de barcos, para actividades como puede ser la extracción del petróleo o, por ejemplo, la pesca comercial de arrastre. Evidentemente, si se abren más vías para que estos barcos transiten, estamos más expuestos a que se pueda producir un vertido de fuelolio pesado, que ahora comentaré. Estamos más expuestos a que ese hielo se vea afectado y que entremos en un ciclo de retroalimentación en el que continúe el calentamiento global e incluso se agrave muchísimo más en esta región. Por lo tanto, como comentaba, esa reducción del hielo ha permitido que muchas zonas que antes estaban muy aisladas, que estaban cerradas, ahora sean mucho más accesibles a la pesca, a la minería, al petróleo, incluso al turismo. Hay zonas a las que antes no se podía acceder. Y todo esto está poniendo en peligro el ártico, que es una región que además no está protegida. Sabemos que la Antártida, desde 1991, es un símbolo total de protección a nivel medioambiental. Hoy sigue siéndolo. Entonces, la pregunta que está en el aire es por qué no hacemos lo mismo con el Ártico, cuando ambas regiones son tan sumamente importantes a la hora de estabilizar el clima de nuestro planeta y de regular las temperaturas. Evidentemente, ese tránsito de más barcos por esta región lleva a un peligro asociado, que es el hecho de que pueda producirse un vertido de fuelolio pesado. ¿Pero qué es el fuelolio pesado? Es un residuo que sobra del refinado de petróleo. Se utiliza muchísimo en el transporte marítimo mundial. Aproximadamente el 76% de los barcos en la región ártica se abastecen del fuelolio pesado. Está prohibido, evidentemente, en la región de la Antártida porque es de los combustibles más sucios del mundo. Es extremadamente viscoso y, además, es muy difícil de limpiar. Pero no solo tenemos este riesgo, sino que también tenemos el del carbono negro. Los aerosoles del carbono negro pueden proceder, entre otras muchas cosas, por ejemplo, de la combustión de motores diésel. Cuando estas partículas de carbono negro procedentes de esa combustión se depositan sobre el hielo o sobre la nieve en la región ártica, la imagen que nos deja es la que podéis ver aquí a la derecha de esta presentación. ¿Por qué? Porque el principal componente del carbono negro es el hollín. Cae sobre la nieve, sobre esa superficie, y la oscurece con una serie de consecuencias, como puede ser la reducción del albedo, de la cual ahora os hablaré. Pero, además, interactúa con las nubes, afectando al desarrollo, a la cantidad de lluvia y también a su reflectividad. En esta imagen lo que podemos ver, precisamente, es que cuantos más barcos tenemos, más carbono negro y, por lo tanto, menos hielo tenemos en el Ártico. Siempre es importante saber que, aunque el Ártico nos quede muy lejos de donde nos encontramos todos ahora mismo, estamos en nuestras casas o nuestras oficinas, el Ártico a veces nos puede parecer que es una región que no tiene mucho que ver con nosotros, que lo que pasa allí está ocurriendo a miles de kilómetros de distancia, pero, en realidad, todo lo que está ocurriendo en el Ártico nos afecta a todos porque no se queda allí. Está en la importancia de esta región la influencia que tiene a nivel global que todo lo que sucede allí tiene una repercusión en las diferentes partes del planeta y lo vamos a ver a continuación. Principalmente, en una palabra que la he mencionado antes, que es el albedo. ¿Qué es el albedo? Bueno, pues el albedo es la capacidad que tiene una superficie para reflejar la radiación solar. Es muy alto en la nieve y el hielo y es más bajo en otras superficies. Claro, el Ártico está prácticamente cubierto de hielo o no tanto como nos gustaría, porque poco a poco se ha ido fundiendo. Y ese hielo y esta nieve tienen esa capacidad de reflejar la radiación de vuelta al espacio. Por lo tanto, están estabilizando la temperatura, evitando absorber esa gran cantidad de calor. Cuando el hielo se derrite, esa superficie se sustituye por océano o, en el caso de que tengamos un vertido, por una superficie mucho más oscura. Esa superficie más oscura no va a reflejar la radiación solar como lo hace la superficie de hielo o de nieve, sino que va a absorber la radiación solar. Y al absorberla, tanto la entrante como la saliente de la superficie terrestre, esto acelera y acentúa el calentamiento global. Es decir, estamos perdiendo una superficie como puede ser el hielo o la nieve, sustituyéndola bien por océano o bien por una superficie mucho más oscura, en el caso de las partículas de carbono negro o de un vertido, si se produce y, por lo tanto, al reducir el albedo, estamos acelerando el calentamiento global y las consecuencias de este. En concreto, ¿cuánto aumenta ese calentamiento global? Bueno, pues según la Alianza por un Ártico Limpio, aumentan un factor de tres en la región del Ártico en comparación con las emisiones en océano abierto. Como digo, esto se debe principalmente a que esas partículas de carbono negro o el fuelorio pesado absorben esa radiación desde arriba y desde abajo y no la reflejan de vuelta al espacio. Por lo tanto, estamos acentuando este calentamiento global. De este modo, pues es más que evidente que controlar las actividades que se realizan en el Ártico con estas fuentes de carbono negro es una parte esencial para poder reducir la velocidad a la que se derrite el Ártico y poder reducir efectos del calentamiento global en diferentes partes del mundo, no solo en esta región. Y es que, sin ninguna duda, lo que pasa allí tiene unos efectos muy, muy directos en las comunidades que viven en esa región, pero también lo tiene a nivel global. Primero me gustaría poder comenzar a hablar de ese impacto en las comunidades indígenas, cómo las personas que viven más en contacto con lo que está pasando en el Ártico se están viendo ya afectadas y después sí que me gustaría hablar de cómo ese impacto también se puede ver en España o se puede ver en los países de Latinoamérica. Porque, como he dicho antes, todo lo que sucede en el Ártico no se queda en esta región, sino que afecta al resto del mundo. En primer lugar, pues evidentemente estas comunidades, los esquimales, que podemos dividir en dos grupos, los inuit, que son los que ocupan una mayor extensión, y los yupic, que son más reducidos en Siberia y Escandinavia, están ya sintiendo estos efectos del deshielo y evidentemente ese aumento de temperatura y de la contaminación por el tránsito marítimo de barcos en esta región. La causa, el efecto más evidente, perdón, es ese aumento del nivel del mar. Cuando el hielo se funde, y esto es básico, ¿no? Cuando se funde el hielo se vierten miles de millones de toneladas de agua dulce al mar y esto produce una elevación de los océanos. Ese aumento del nivel del mar también produce erosión en las zonas de costa y esto ya está afectando a esas poblaciones que viven en la costa y que además basan su forma de vida en una caza. Una caza que se está viendo amenazada por los movimientos migratorios de ciertas especies y que ya no se encuentran en estas regiones. Es decir, todas estas comunidades tienen serios problemas ahora mismo a la hora de encontrar abastecimiento y de seguir con su estilo de vida tal y como el que habían llevado hasta ahora. Antes también he comentado que los patrones de precipitación están siendo modificados en el Ártico. Estamos teniendo tormentas, estamos teniendo precipitaciones muy intensas y esto está afectando sin lugar a duda. En España, ¿cuáles serían los principales efectos en esta región? Bueno, sabemos que se está produciendo un aumento del nivel del mar. En España el 75% de la población vive en la costa y por lo tanto está muy expuesta. Este aumento del nivel del mar indudablemente es más acentuado en algunas regiones y en las zonas más vulnerables de España. Tenemos por ejemplo el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia, el Parque Nacional de Doñana y también algunas marismas al norte de la península. En cuanto a ciudades, las más expuestas y que se verán más expuestas en el futuro serán Bilbao, Santander, las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Alicante entre las más destacadas. Por supuesto que si se produce ese deshielo y no tenemos esa superficie que esté absorbiendo la radiación solar, se acentúa ese aumento de temperatura. España es el país más vulnerable de la Unión Europea al cambio climático y está muy expuesto a las olas de calor. Estamos sintiendo ya olas de calor más intensas y severas y lo serán aún más en los próximos años. Tendremos más intrusiones de polvo en suspensión desde el Sáhara y además un aumento de las noches tropicales. Ya contamos con más de 60 noches tropicales que son noches en las que se supera la temperatura por encima de los 21 grados. De todas las estaciones en España, el verano es la estación que se está viendo más afectada por el calentamiento global. Los veranos duran cinco semanas más que en los años 80, se siguen alargando y lo seguirán haciendo en los próximos años y la temperatura superficial de nuestro mar mediterráneo está aumentando al ritmo de 0,34 grados por década desde principios de los años 80. Aquí podemos ver esa tendencia precisamente en el cambio de la temperatura máxima en diferentes escenarios de cambio climático y en el aumento de las olas de calor y en ambos casos va a ser creciente hacia finales de siglo. En cuanto a la precipitación en España, evidentemente si perdemos ese hielo o si ese hielo en el Ártico se ve alterado por un vertido o por una reducción al depositarse esas partículas de carbono negro, se van a ver alterados también los patrones de precipitación al aumentar la temperatura media del planeta. En España en concreto avanzaremos hacia un índice de aridez, más de la mitad del territorio español a finales de siglo tendrá un clima semiárido, incluso algunas regiones árido, pero por el contrario también tendremos regiones como la del Mediterráneo que experimentarán lluvias torrenciales. Y ya por último me gustaría hablar también de los efectos en Latinoamérica. Aunque parezca que Latinoamérica está muy lejos del Ártico, también sentirá estos efectos y es que indudablemente todas las poblaciones costeras van a sufrir el aumento del nivel del mar. La zona del Caribe será una de las más vulnerables también porque estará expuesta a fenómenos meteorológicos extremos como pueden ser los huracanes, pero también hablaremos de erosión en las costas, de inundaciones, de riesgos de marejadas, etc. Aquí podemos ver en diferentes países precisamente cómo va a ser ese impacto en los próximos años, proyecciones a 2050, vemos por ejemplo que tendremos una erosión importante de las playas en Brasil o en Chile, también vemos cómo en Perú tendremos un aumento de las inundaciones, en fin, en diferentes regiones se verán impactados por diferentes efectos por ese aumento del nivel del mar producido por el deshielo a nivel global. Estos son diferentes proyecciones climáticas en diferentes escenarios de calentamiento, en un escenario de dos grados de calentamiento en La Habana, un escenario menos optimista, tres grados en Cancún, en México, y un escenario muy, muy negativo, cuatro grados de calentamiento a finales de siglo en Montevideo, en Uruguay. Indudablemente tendremos un aumento de la temperatura media global, si continúa el deshielo en el Ártico, si se producen esos vertidos, si se produce ese depósito de partículas de carbono negro, la temperatura media del planeta seguirá aumentando, no tendremos ese refrigerador del planeta que estabilizará la temperatura, y tendremos prácticamente todo el año temperaturas por encima de los 29,5 grados en gran parte de América del Sur. Los recursos hídricos se van a ver afectados también, aumentando las precipitaciones tan solo en el nordeste de Brasil y disminuyendo en el resto de Centroamérica y América del Sur. Otras de los efectos, y ya con esto termino, serán una alteración de las actividades agropecuarias y de la pesca, indudablemente el turismo también en Latinoamérica se verá muy afectado, he puesto un ejemplo aquí, por ejemplo Ecuador, por la pérdida en el sistema de anidamiento de tortugas, y los países se verán más expuestos a fenómenos meteorológicos extremos como pueden ser los huracanes. Los incendios, indudablemente en un planeta mucho más cálido y más seco en muchas regiones, se volverán mucho más virulentos en los próximos años y mucho más agresivos, atentando contra la gran riqueza natural que tiene América Latina. Y bueno, con esto ya termino, simplemente mandando el mensaje de que realmente me gusta mucho recalcar que lo que sucede en la región ártica nos afecta a todos, parece que está demasiado lejos como para preocuparnos por lo que ocurre allí, pero realmente ese deshielo está facilitando el tránsito de muchos más barcos por las regiones, poniendo y volviendo mucho más vulnerable a esta zona, que además, como decía al principio, se calienta al doble de rápido que el resto del planeta y que permite además que la temperatura sea mucho más estable y que desde luego al ritmo que vamos, pues nos queda muy poco para poder actuar, muy poco margen, y espero que con mi contribución pues también haya ayudado a comprender mejor la situación de lo que sucede allí y los impactos en el resto del planeta. Bueno, Mar, muchísimas gracias por tu intervención que ha sido muy clara y nos has explicado perfectamente las consecuencias de la situación actual que estamos viviendo con el cambio climático y la debilidad, un poco ese ecosistema tan frágil y tan vulnerable que es el Ártico y por lo tanto su necesaria protección. Muchísimas gracias también por ceñirte y por darnos esa visión de la importancia, de por qué, desde otras partes del globo también tenemos que trabajar en esa protección del Ártico, es algo que muchas veces nos dicen, pero vosotros, ECODES, ¿por qué trabajáis en esto del Ártico que os pilla tan lejos? Bueno, pues nos lo ha recalcado muy bien. Nos afecta a todos, pero aunque no nos afectara, tiene una función estabilizadora del clima que es fundamental para todos y de ahí la importancia de que entre todos lo cuidemos. Muchas gracias, Mar. Y sin más, vamos a ir dando paso a Brian, que es el siguiente participante. Brian, si quieres ir perfecto encendiendo las cámaras. Brian Comer es investigador, señor en el programa marítimo del ICCT, International Council on Clean Transportation, y sus investigaciones se centran en la repercusión que las diferentes políticas y regulaciones tienen sobre el medio ambiente y la salud humana, considerando para ello la contaminación del aire que producen los barcos y puertos, incluyendo las emisiones de materiales particulados como el carbono negro del que ya nos ha hablado un poquito Mar. Es experto en el uso del fuelóleo pesado, el HFO, que se va a repetir a lo largo de las cuatro intervenciones, así como de las emisiones del carbono negro proveniente de los barcos en el Ártico. Brian nos hablará en este webinar sobre los impactos reales de la prohibición del uso del transporte del HFO en el Ártico y cómo se puede mejorar para incrementar la protección en este territorio. Gracias por tu participación. Brian, te escuchamos. Adelante. Thank you very much. And you can see my screen. Great. Thank you for the invitation to present our research. My name is Brian Comer. I'm a senior marine researcher at the International Council on Clean Transportation. The ICCT is an international independent nonprofit research organization, and I work in the Washington, D.C. office. But we have offices in San Francisco, Beijing, Berlin, and Sao Paulo. And my work focuses on estimating fuel use and emissions from shipping, including Arctic shipping. Our goal is to provide regulators with the data and analysis they need to make science-based policy decisions. And today, I'll be presenting on the likely implications of the International Maritime Organization's proposed Arctic heavy fuel oil ban and ways it can be improved. My key message will be that exemptions and waivers written into IMOs proposed HFO ban undermine its ability to reduce the risks associated with the use and carriage of heavy fuel oil as fuel by ships in Arctic waters. Therefore, at MEPC 75, IMO must address these loopholes if the ban is to be effective. So let's begin with some background information. In 2018, eight IMO member states proposed banning the use and carriage for use of HFO in Arctic waters, saying that a single HFO spill could have devastating and lasting effects on fragile Arctic marine and coastal environments. In addition, Arctic shipping is projected to continue to rise, thus increasing the risk of a spill. For these reasons, the ban on HFO should be implemented as soon as possible and any delay in implementing the ban by eligible ships should be short-lived. And in February of this year, IMO member states agreed on the draft text of the ban, which would start to apply in July 2024, but would include exemptions and waivers, allowing many ships to continue to use HFO until July 2029. To assess the effectiveness of the proposed Arctic HFO ban, we first estimated fuel carriage, fuel use, and emissions from the 2019 Arctic shipping fleet using satellite ship traffic data and methods consistent with the fourth IMO greenhouse gas study. We then analyzed how much HFO and black carbon emissions would decrease under the proposed ban, taking into account the exemptions and waivers. In the current text, ships with so-called protected fuel tanks, which means that their fuel tank is separated from the outer hull of the ship by at least 76 centimeters, would be exempt from the ban until July 2029. In addition, Arctic countries would be allowed to waive the requirements of the HFO ban for ships flying their flag while operating in their waters until July 2029. Member states agreed to these exemptions and waivers without analyzing how they would impact the effectiveness of the ban, which is why we decided to undertake this research, which has been submitted to MEPC 75 and shared with key IMO delegations. We assumed that all ships that are eligible for exemptions and waivers would use them and that ships would not re-flag or alter their routes to take advantage of the waivers clause. If ships do re-flag to an Arctic state, which they might, the ban would be even less effective. We also assumed that the 0.5% sulfur, very low sulfur fuel oil that is now being used globally and in the Arctic to comply with IMO's 2020 fuel sulfur regulations would meet the IMO's definition of HFO by viscosity, density, or both and therefore would be banned. Turning to the results, in just four years from 2015 to 2019, HFO use in the Arctic increased 75%. As a consequence, black carbon emissions from HFO-fueled ships grew 72% over that period and black carbon emissions from all ships combined grew 85%. We expect HFO use in black carbon emissions to continue to rise as sea ice melts, opening up new shipping lanes and as Arctic mining and oil and gas development grow. This is why it's so important that the HFO ban be implemented as soon as possible and that it actually does ban the use and carriage of HFO in the Arctic. Unfortunately, due to exemptions and waivers, the proposed HFO ban would allow three quarters of the HFO-fueled fleet to continue to use HFO for the rest of the decade. As a consequence, we find that this so-called ban will only reduce HFO carriage by 30%, will lower HFO use by only 16%, and will decrease black carbon emissions by only 5%. So calling it a ban is really not accurate. This slide shows a map of 2019 Arctic HFO use on the left. On the right, it shows how much HFO use would remain under the so-called ban if it were implemented last year. As you can see, there's hardly any reduction in the amount of HFO used in the Arctic under the ban. And this is because, thanks to exemptions and waivers, three quarters of the HFO-fueled fleet would not have to comply until 2029. You may ask, who benefits the most from exemptions and waivers? This graph shows Arctic HFO use by flag state. The green portion of the bar shows how much HFO use is banned and the rest would be allowed under exemptions or waivers. As you can see, the winner is Russia. Russian flagged ships accounted for two-thirds of Arctic HFO use in 2019, and yet less than three percent of their HFO use would be banned under the proposal. This policy, therefore, does not create a level playing field as one flag state stands to benefit above all others. So what alternatives could IMO policymakers agree to at MEPC 75? Let's consider four options. Option one, do nothing. The first option is to do nothing. If IMO policymakers leave the proposed text as is, only 30 percent of HFO carriage and just 16 percent of HFO use would actually be banned, in which case it would not be any ban at all. Option two, the second option, would be to only allow waivers, but get rid of exemptions. If so, 64 percent of HFO carriage would be banned, but only 29 percent of HFO use. And that's because ships eligible for waivers, such as Russian oil tankers, are also very active, consuming large amounts of fuel. The third option would be no exemptions, but allow waivers in internal waters and territorial seas. In this case, 70 percent of HFO carriage would be banned and 75 percent of HFO use. However, a spill close to shore would have a larger direct impact on Arctic coastlines and, more importantly, on Arctic communities. Finally, the fourth option is to actually ban HFO. If so, 100 percent of HFO carriage and use would be banned, because switching from HFO to distillate fuels reduces black carbon emissions, the ban would also reduce black carbon emissions. From HFO-fueled ships, it would reduce black carbon emissions by 44 percent, which would reduce total black carbon emissions from Arctic shipping by 30 percent. Based on our analysis, we concluded that the proposed HFO ban, as written, bans only 30 percent of HFO carriage and 16 percent of HFO use, reducing black carbon emissions by only 5 percent. This is due to exemptions and waivers. We assumed that the number of ships eligible for exemptions and waivers would stay the same over time, but unfortunately, it's likely that more ships will qualify for exemptions and waivers in the future, as newer ships that have protected fuel tanks enter the fleet and as ships reflagged to Arctic states. Limiting the scope of exemptions and waivers would reduce the risk of using and carrying HFO in the Arctic and it would be consistent with the original proposal for the HFO ban, which stated that it should be implemented as soon as possible and that any delay should be short-lived. But obviously, a ban with no exemptions and waivers would offer the most protection, against HFO spills and black carbon emissions. We have three recommendations for IMO policymakers. The first is to eliminate or limit exemptions. If exemptions are ultimately included, they should expire well before 2029. Second, eliminate or limit waivers. If waivers are included, they should be limited geographically or reserved just for ships that are directly engaged in community resupply. Additionally, like exemptions, they should expire well before 2029. Lastly, a comprehensive ban on the use and carriage for use of HFO in Arctic waters should be implemented as soon as possible. There's no reason to wait until July 2024 when IMO procedures would allow the ban to enter into force as early as 2023. I'd like to thank the Pisces Foundation for funding this research. Thank you to ICODES for inviting me to present and thanks to all of you and a huge thank you to the interpreter. If you have any questions that I cannot answer today, please email me at brian.comer at theICCT.org. Thank you very much. Muchísimas gracias, Brian, por tu presentación. La verdad es que todos los que hemos trabajado en estos temas, el anuncio de la prohibición fue una noticia muy positiva, el hecho de que existan todas estas excepciones y excepciones, pues vemos que realmente no es tan efectiva y tiene tanto impacto como nos gustaría. Por lo tanto, la importancia de eliminar esas excepciones y excepciones y son muy, muy, muy relevantes, tal y como has explicado con todos los tantos porcientos y toda la información y esperamos que así sea para que realmente esta prohibición tenga un impacto real y no solo sobre el papel. Muchas gracias, Brian. si quieres puedes dejar de compartir tu pantalla para que el siguiente panelista pueda, bueno, creo que Daniel no tiene presentación, pero Daniel puedes ir empezando a encender tu pantalla para que te veamos y mientras se prepara Daniel, me gustaría haceros dos recordatorios para que a lo mejor a los que os habéis conectado más tarde. el seminario tiene traducción simultánea inglés-español, independientemente del idioma en el que estén hablando los ponentes, si queréis escuchar todo en español, en la parte inferior de la pantalla tenéis un botón y seleccionáis español, si queréis escuchar todo en inglés, seleccionáis inglés en la parte inferior de la pantalla, ¿de acuerdo? Luego también me gustaría recordaros que al final de las intervenciones de los panelistas, ahora mismo termina Daniel y posteriormente y como último panelista director de Fundación Ecología y Desarrollo Víctor Viñuales, después de estas cuatro intervenciones habrá un periodo de preguntas, por lo tanto os animo a todos los espectadores a que nos hagáis llegar vuestras preguntas a través del sistema que hay también en la parte inferior de la pantalla, podéis ver una pestaña que pone preguntas y respuestas, las podéis hacer llegar por ahí, mejor por ahí que por el chat porque las veo mucho más fácilmente y así podéis indicarme a quién queréis que vaya dirigida a la pregunta. Como por el tema de tiempo a lo mejor hay alguna que se nos queda afuera, no os preocupéis que todas las preguntas las recogeremos y las hacemos llegar a cada uno de los ponentes y os devolveremos el feedback que nos den a través de los correos que tenemos de vosotros, ¿vale? entonces no os preocupéis si alguna de las preguntas se queda afuera. Y después de hacer estas recomendaciones recordatorios de traducción y sobre las preguntas para el debate, sin más voy a dar paso a Daniel Gabriel que es abogada especializada en estrategias de cumplimiento, aplicación y gobernanza para combatir el delito ambiental transfronterizo, así como analista de políticas, investigadora legal y escritora técnica. Actualmente su trabajo está enfocado en la política y derecho medioambiental liderando el equipo de Wildlife sobre la conservación de la vida salvaje de la oficina estadounidense de la EIA, Environmental Investigation Agency, que también es entidad miembro de la Clean Arctic Alliance. Daniel va a comentar desde un punto de vista legal las consideraciones acerca de la prohibición del uso del HGO en el Ártico tal y como está redactado actualmente. Un placer poder tenerte hoy, Daniel, que te hemos hecho madrugar mucho, porque estás en Estados Unidos y allí era un poquito pronto. Muchísimas gracias por este esfuerzo extra y, bueno, el flore es yours. Muchas gracias, Mónica. Thank you. In consideration of some of the issues that you just heard about in the previous presentations regarding the waiver provision, the Clean Arctic Alliance sought the advice of outside legal experts on the legal implications of the provision, of the waiver provision, and the following is a summary of our concerns in light of their advice. First, we have a concern that by treating five Arctic coastal states differently, and thus differentiating between flags, that the regulation will have negative environmental consequences. So, as we heard from Brian, over 70% of HFO use and 36% of HFO carriage in the Arctic could continue as a consequence of the waiver clause after the regulation comes into effect. As a consequence, the waiver clause, as currently worded, will result in a higher environmental standard being applied to ships operating in the Arctic than will be required for those ships flagged by one of the five Arctic coastal states operating in waters subject to the sovereignty or jurisdiction of that state where they have successfully applied for a waiver. We are concerned that such an approach is inconsistent with international approaches to protection of the marine environment, which are grounded in principles of fairness and non-discrimination. Such an approach is also not in keeping with IMO's strategic plan for the 2018 to 2022 time, sorry, 2023 time period, which acknowledges the need for a level playing field for all states involved in international shipping. It also leaves the Arctic coastal states in the potentially troublesome position of enforcing more stringent environmental protection for ships flagged by other countries than for their own ships. Second, we are concerned that the granting of waivers will result in relaxing or weakening international environmental standards in the exclusive economic zone or EEZ and the territorial seas of Arctic coastal states. The United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS requires that flag states adopt regulations for their EEZs for the prevention, reduction, and control of pollution from vessels flying their flags and that these rules must have at least the same effect as what are called generally accepted international rules and standards. Since a waiver will have a diminishing effect rather than a comparable effect on protection of the marine environment, the use of waivers in the EEZs raises important legal questions about whether the waiver provision is compatible with the United Nations Convention on the Law of the Sea. Similarly, there is a general obligation placed on parties to the Marple Convention to prevent the pollution of the marine environment by the discharge of harmful substances or effluents containing such substances. We are concerned that relaxing the international standards set by the Arctic HFO regulation in territorial seas will set a very poor precedent of relaxing international environmental standards in these areas. Usually, the approach in territorial seas is to adopt stronger environmental standards than in the exclusive economic zones or in the high seas. Third, we are very concerned that issuing waivers will increase the risk of a catastrophic HFO spill in the Arctic and cause transboundary harm. As we all know, pollution is not bound by man-made legal boundaries. The international community has long recognized such a risk. UNCLUS requires states to take all measures necessary to ensure that activities under their jurisdiction or control are conducted so as not to cause damage by pollution to other states and their environment and that pollution arising from incidents or activities under their jurisdiction or control does not spread beyond the area where they exercise sovereign rights. We believe that the issuance of waivers by Arctic coastal states undermines both the letter and spirit of UNCLUS as well as one of the key objectives of the ban which is to safeguard local coastal communities and the marine environment on which they rely through international cooperation. In summary the waiver provision raises novel and concerning legal matters and we urge member states to consider carefully the issues that I have just raised. We would also like to point out that should the HFO ban be adopted as it is currently written that the granting of waivers will be at the discretion of national governments they're not required. The issuance of waivers is not mandatory and because they seriously undermine the effectiveness of the ban we believe they should not be granted. Thank you. Thank you. Daniel for your participation and for the details of the legal of the prohibition of the I will make you comments in terms of the presentations that have used the ponents we will share with you. They will give us permission to que no hay problema, que algunos nos habéis preguntado y bueno, siento que comentan algunos que teníais problema con la traducción que se oía un poquito entrecortada, disculpad no sabemos por qué ha podido ser, la siguiente intervención será en español si quieres, Víctor Viñuales, el siguiente participante de la jornada de hoy puedes ir iniciando la pantalla Daniel si quieres puedes apagar tu pantalla y Víctor Viñuales es sociólogo cofundador y director de ECODES, es profesor asociado del programa superior de dirección en responsabilidad corporativa del Business School desde 2007 y nos va a hablar, tenemos el placer de contar con su intervención hoy para recapitular, primero lo he hablado durante el webinar de hoy y hacer hincapié en la importancia de las alianzas entre España y Latinoamérica también para la protección del Ártico a través de la descarbonización del transporte muchísimas gracias, Víctor un placer un placer estar aquí porque para nosotros nosotros tenemos una sede también en América Latina yo viví tres años en América Latina yo nací en España y renací en América Latina o sea que es un placer para nosotros hay un viejo dicho en español que dice es de bien nacidos ser agradecidos y yo quería en primer lugar agradecer muchísimo las intervenciones de los estupendos y extraordinarios panelistas porque han situado donde están las claves del tema que estamos debatiendo o sea que muchísimas gracias a los panelistas también a los asistentes como en Zoom se puede fisgar quién está de asistente pues entonces yo he fisgado como muchas veces hacemos todos y he visto que hay pues unos asistentes que perfectamente podrían ser panelistas por su currículum y por su capacidad o sea que muchísimas gracias también a los asistentes porque este asunto requiere la voluntad y el talento de mucha gente también un poco muchas gracias a los organizadores de parte de CODES Mónica y Marina y también muchas gracias a los otros miembros de la coalición por un ártico limpio yo creo que la cooperación para buenos fines decían decía un intelectual afamado es muy difícil pero hay que hacerla porque de esta situación tan complicada que tenemos en este momento en el planeta solo saldremos cooperando y sumando decía Mar que el ártico nos pilla lejos nos pilla lejos a la gente que vivimos en España nos pilla lejos a la gente que vivimos en América Latina nosotros tenemos la sede en Zaragoza y efectivamente el mar no hay al ártico sino el mar nos pilla lejos prácticamente a 200 kilómetros de distancia y quizá la conexión mayor sea que tenemos que tuvimos un antiguo puerto romano cuando fundan los romanos la ciudad o sea que nos pilla lejos pero Mar lo ha explicado muy bien el por qué a pesar de que nos pille lejos en realidad como es un órgano vital del planeta pues nos toca proteger los bienes comunes lo que está pasando en nuestro planeta y lo señaló una premia Nobel de Economía en su momento es que donde estamos fallando no es en la protección de los bienes particulares porque cada cual más o menos protege los suyos donde estamos fallando es la protección de los bienes comunes ¿no? ¿y qué son los bienes comunes? bueno pues la Antártida el Ártico los océanos la atmósfera común ahí como supuestamente no es de nadie porque es de todos bueno pues no tiene la protección de vida ¿no? y yo creo que ese es un gran problema que tenemos que resolver es decir tenemos que cooperar para defender los bienes comunes del planeta porque si esos bienes comunes caen caen cae la salud del planeta entero ¿no? y hablaba hablaba también decía Mar en su primera exposición que a América Latina también le cae lejos ¿no? y y América Latina además desde mi punto de vista y a lo mejor en las preguntas esto puede aparecer ¿no? y en el debate que podamos establecer ¿no? América Latina lo que está pasando en el Ártico ¿no? le afecta como nos afecta y Mar ha señalado un poco cuál es la afección ¿no? pero también le afecta desde otro punto de vista económico ¿no? y es que desde desde el año 1500 y pico la navegación la circulación entre el océano Pacífico y el Atlántico pues se hacía a través de América Latina ¿no? por esa delgada cintura que es Centroamérica ¿no? y ahí está el canal de Panamá ¿no? y ese deshielo que estamos provocando en el Ártico lo que va a ser muy perjudicial es especialmente para algunos países ¿no? como Panamá pero en general para las economías de América Latina o sea que yo creo que por razones de salud general del planeta ¿no? y por razones más particulares económicas de América Latina lo que está pasando en el Ártico es una mala noticia ¿no? yo quería muy rápidamente como decía Mónica hacer un pequeño repaso de lo hablado ¿no? porque para dar más tiempo un poco al debate ¿no? pero Mar ha señalado ¿no? y me parece una metáfora muy afortunada que el Ártico funciona como el aire acondicionado del planeta ¿no? y todos sabemos lo que significa un día muy tórrido ¿no? en el trópico sin aire acondicionado pues que el ambiente se hace irrespirable e invivible ¿no? y también ha señalado que ya está pasando que no estamos hablando como a veces ocurre de una amenaza esto puede pasar quizás en los escenarios futuros ¿no? ya ha contado qué es lo que ha pasado en los últimos 30 años y las pérdidas enormes de hielo ¿no? y también ha subrayado que yo creo que es algo muy especial es decir bueno ¿qué pasa? el Ártico es el polo pobre es el hermanito pobre la Antártida está protegida pero el Ártico ¿no? ¿por qué? no tiene ningún sentido no hay ninguna base científica para no proteger el Ártico no tiene ningún sentido esto ¿no? ha señalado cuáles son los efectos del fuelóleo y del carbón negro ¿no? en esa reducción del albero de la capacidad un poco de reflejar la radiación solar ¿no? ha señalado las afecciones globales ¿no? al clima del planeta ¿no? con esa frase que me parecía muy afortunada de que lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico ¿no? pues efectivamente afecta al conjunto del planeta ha señalado las afecciones a España ¿no? que son múltiples ¿no? que son múltiples ¿no? que son múltiples y que son extremadamente se están produciendo extremadamente rápido ¿no? la Agencia Estatal de Meteorología como recordaba Mar ¿no? pues nos recordó que los últimos 40 años 40 años en la vida del planeta es nada es una brisna de tiempo ¿no? pues habíamos aumentado en España había aumentado el verano en 5 semanas y había se había desertificado una superficie del tamaño de Galicia que es una de nuestras regiones más notables en nuestro país ¿no? o sea afecciones en la costa afecciones en el interior olas de calor inundaciones ¿no? ahora ayer mismo se producían inundaciones en la costa del Mediterráneo y una frase que decían muchos afectados en las televisiones decían yo no había visto nada igual ¿no? esa frase dicha en otros idiomas es una frase común que nos la encontramos en los informativos en los telediarios porque la gente está viendo cosas climáticas que no había visto nunca en su lugar ¿no? se llame sequía se llame inundaciones catastróficas se llame huracanes se llame vientos desorbitados ¿no? es decir estamos viendo cosas que no habíamos visto nunca ¿no? y también ha señalado las afecciones a América Latina ¿no? ¿qué pasará en los Andes? ¿qué pasará en la Amazonía? ¿qué pasará en las costas del Caribe? ¿no? y ha subrayado de repente en las transparencias que ha puesto ¿no? porque muchas veces se habla del coste que significa las acciones para frenar el cambio climático ¿no? pero es que esto claro es que la economía se resentirá ¿no? y había una una un dato que aparecía en la transparencia que decía bueno por cada metro de costa los daños serán en torno a 20.000 dólares bueno el coste de no actuar es muchísimo mayor que el coste de actuar y de hecho lo estamos viendo en la pandemia ahora estamos sufriendo todos ahora mismo en la ciudad en la que yo vivo hay toque de queda y a las 11 de la noche nadie puede salir a la calle y a las 8 de la tarde sí ya no puede haber bares restaurantes abiertos y prácticamente toda Europa y muchas otras partes del planeta estamos viviendo una situación así que es más caro acometer ahora como estamos viendo los daños de la pandemia o haberla prevenido pues ahora todo el mundo reconoce que es mucho más barato prevenir antes que curar esto ocurre igual con el cambio climático es mucho más barato evitar frenarlo que no tratar luego de asumir las consecuencias y los efectos enormes que tiene el daño climático o sea que en ese sentido yo creo que la pandemia tiene también enseñanzas sobre las que deberíamos reflexionar la pandemia es global y solo se puede resolver si a través de una cooperación global y el cambio climático es global tenemos una atmósfera común y lo que ocurre bueno o malo en una parte del planeta afecta al conjunto de la atmósfera planetaria si hay un incendio en Australia como lo ha habido el daño se extiende a lo largo del planeta y de hecho fue medido en determinados países de América Latina es decir para lo bueno y para lo malo estamos unidos en esa batalla y en ese esfuerzo global señalaba Brian en que en ese borrador del acuerdo se contemplan excepciones y excepciones que en realidad generan muchas vías de agua por hablar en términos marinos del acuerdo de tal manera que la reducción que se producirá primero se produce tarde porque se dilata mucho el inicio y además se producirá una reducción pequeña y en ese sentido yo creo que esos escenarios que me han parecido muy didácticos como los planteaba el no hacer nada el no hacer ninguna excepción las aguas continentales es decir ha señalado un poco qué tipo de escenarios podríamos hacer y cómo de alguna forma nos tenemos que lanzar a actuaciones que realmente resuelvan los peligros y la problemática del carbono negro y del fuego oleo en el Ártico y también ha señalado Daniel muy claramente las incongruencias las incongruencias de este borrador con otras legislaciones porque efectivamente ha señalado muy bien que en muchas legislaciones se señala la importancia de la no discriminación es decir la ley tiene que ser igual para todos lo que no tiene mucho sentido es que para unos valga una cosa y para otros otra porque eso crea un agujero negro que no es nada bueno para el cumplimiento de políticas comunes en el planeta yo quería volver un poco a acabar con la reflexión de que Marte decía lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico nos afecta a todos yo hablaba al principio de que el Ártico es un órgano vital del planeta ahora que estamos todos muy pendientes de la salud pues claro cuando nos accidentamos en casa no es lo mismo que tengamos una pequeña herida en un dedo o que incluso en una situación más dramática lo perdamos pero un dedo no es un órgano vital pero cuando hablamos de órganos vitales en el cuerpo es cuando afecta al corazón afectan al al cerebro y entonces lo que yo creo que tenemos que ser conscientes es que ambos polos y el Ártico también son órganos vitales para la salud del planeta en este planeta hay vida porque en esa delgada capa que es la atmósfera terrestre existe un determinado confort térmico y hay una biodiversidad si ambas cosas se quiebran la propia vida tal y como la conocemos que ha hecho posible la civilización humana pues entra en riesgo entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que el Ártico es el órgano vital de la salud del planeta acabo con unas reflexiones y unas peticiones últimas defendiendo el Ártico no estamos defendiendo un espacio singular que nos queda lejos nos queda lejos a los que vivos en América en España o en América Latina nos queda lejos no, no estamos defendiendo un espacio territorial concreto estamos defendiendo el futuro de nuestros hijos es así yo tengo dos hijas si yo me intereso realmente por su futuro me tengo que interesar por el Ártico porque la vida de mis hijas como la vida de las hijas y de los hijos de ustedes estará en peligro o estará muy dañada si el Ártico desaparece tal y como lo conocemos hoy y deja de cumplir esa labor que nos contaba antes Mar yo decía que acabo con peticiones y una petición sería a los representantes países de América Latina y de España que participen en el comité de la Organización Marítima Internacional y les pediría un poco que reflexionaran sobre esto que hemos hablado que pensaran que de esas decisiones depende no solo lo que ocurre en el Ártico sino lo que ocurre en el clima en las zonas agrícolas y ganaderas de sus países que por tanto adoptaran la mejor decisión para su país que es proteger el Ártico también les pediría que cerraran esos agujeros del acuerdo y esas excepciones y esas excepciones y también les pediría a los asistentes que digan bueno yo no soy yo no represento a ningún país no estoy en ese comité de la Organización Marítima Internacional yo les diría que hablaran con sus gobiernos y que hablaran con las empresas de transporte marítimo de sus países para explicarles que necesitamos un Ártico limpio y que necesitamos que se dejen de usar este combustible basura que se está utilizando todavía en el Ártico muchas gracias muchísimas gracias Víctor y la verdad es que tus palabras han cerrado perfectamente la sesión has hecho un resumen excepcional de los puntos más importantes y me parecería el punto perfecto para terminar porque has hecho ha sido subrayendo cada uno de los puntos pero tenemos preguntas y yo creo que es muy importante dar paso a ellas tenemos poco tiempo entonces si yo os pediría brevedad a cada uno de vosotros si queréis los panelistas que habéis participado podéis encender vuestras cámaras la primera de las preguntas va dirigida a Brian y comentaba a ver un segundito mi pregunta iría para Brian comenta Javier Guijarro dice se ha cuantificado el impacto económico que tendría la prohibición se ha diseñado algún mecanismo de compensación o de incentivo de medios alternativos yes there's been several studies on the economic impacts of the HFO ban and the doesn't at the cost implications for arctic canadian communities and found that the cost increase would be less than one percent and world wildlife fund canada is urging the canadian government to set up a transition fund so that way if there is any additional increase in costs for the northern communities for the goods that they rely on that the national government would compensate them for any difference there's also been studies done in greenland which found something similar a very low increase in the cost of goods so the idea is that we expect it to be a small difference and that if there is any additional cost that that should be compensated by national governments and not by the communities that live in the arctic muchas gracias brian hay otra hay una pregunta para para mar de rosa tristán que nos comenta que científicos polares como jason box llevan tiempo investigando la nieve negra y su relación con incendios y minería del carbón la pregunta sería qué tanto por ciento de ese hielo negro se atribuye al transporte marítimo y cuáles a otros factores vale si realmente tendría que consultar el dato en concreto yo evidentemente no soy especialista en fue de olio pesado ni carbono negro sino más bien en los efectos que puede provocar no ese vertido a nivel climatológico y en temas de cambio climático como no quiero dar realmente un dato que no sea preciso creo que puesto mi email al principio de la presentación entonces decirle que simplemente me mande un correo y yo me comprometo a confirmar esa ficha porque no me atrevo a darla menos sin ser especialista precisamente en este tema salvo que brian la tenga él en mente que quizás oye pues pueda aportar más que yo en este sentido si la pregunta iba dirigida para mar pero si alguno quiere adelante brian uh there was some research put out a couple of years ago that found that the main sources of black carbon in the arctic were primarily from human activities and combustion activities the total share of black carbon emissions in the arctic from ships is difficult to quantify we expect it to be relatively small if you look at it as a percentage but what's important is not only what overall percentage it represents but where are ships operating where is the black carbon that they're emitting from their chimneys falling and ships are the only source of black carbon that is operating not only close to the ice but in some cases actually moving through the ice and depositing black carbon emissions from the chimney onto the ice itself so there's a larger direct impact from ships than other sources when we're talking about the arctic and its impacts on how much it's the arctic snow and ice is melting and as mar was mentioning there's this there's this vicious cycle of additional warming and melting more open ocean less albedo and so we want to reduce black carbon emissions from all sources that we can do there are some sources that we can't control and there are some that we can and ships are a source that we can and that we should control muchisimas gracias brian lamentablemente no tenemos mucho más tiempo para para preguntas pero me gustaría cerrar con una pregunta y comentario de uno de nuestros asistentes de de fernando palacios que justamente lo que dice bueno si si los polos son reguladores de la temperatura mundial porque no hacemos un esfuerzo por protegerlos no entre todos y esa reflexión final a modo de pregunta se puede declarar el ártico patrimonio de la humanidad bueno me gustaría cerrar con esa pregunta y esa reflexión en voz alta para todos y también con esas palabras de víctor no comentaba de los polos los polos como órganos vitales del planeta los cuales tenemos que proteger y cuidar entre todos porque prevenir es más barato y más efectivo entonces muchísimas gracias a todos participantes asistentes panelistas violeta interprete muchísimas gracias por tu esfuerzo por tu trabajo en la jornada de hoy gracias especiales a marina gros por la organización del evento y silbet y celeste por su ayuda también la organización y sean mil gracias y seguimos hasta pronto